Una tendencia por otro lado de buscar el defensor, y ahí es muy buen pase, muy buen pase, muy buen pase, muy buen pase, por abajo, vean, ahí aparece toca, después va a lugar, cuando lo dejan caminan hoy, a raíz de que acudea el balón, ahí está la jugada, ya remanece a la marca, no alcanza a ir a la raíz, que pican...